Hablan como si supieran de lo que hablan Y comentan cual si fueran genios en la materia Después de un tiempo he descubierto por mi cuenta un gran factor Y es que todo el mundo es bravo detrás de un computador Hablan con autoconfianza y cara dura Y comentan sin primero hacer su asignación Pero aquellos que en mi contra salen y hacen sus apuestas En secreto gozan de este vacío En secreto gozan de este vacío Soy la ceiba que el puerto rico nació Y guaraya de Cuba soy tradición La elegancia de la guaraya y el sol Soy caribe, soy candela, soy el machete y la flor Soy caribe, soy candela, soy el machete y la flor Hablen, digan y comenten lo que quieran Y digan que derramando engaños por doquiera Que a la hora de la verdad no se acepta imitación Nuestra rumba es transparente y revela el corazón Yo voy recogiendo frutos de lo que antes se sembró Porque a la rumba el caballero llegó Porque a la rumba el caballero llegó A la rumba llegó el caballero Llegué temprano mi hermano Saludando a mis compañeros soneros A la rumba llegó el caballero Oscar Hernández, la Spanish Handler Me invitaron y vinieron A la rumba llegó el caballero Tengo un corazón sentimental y rumbero Me gusta la rumba, me gusta el bolero A la rumba llegó el caballero Que yo le canto a usted como sentitos A Elena la de Maelo Que a la familia de Cheo Míralo Míralo otra vez La Spanish Handler Orchestra A la rumba llegó el caballero A la rumba llegó el caballero Luego me empieza a «d ceremony» Míralo otra vez ¿Qué característica es el caballo Que a la rumba echo A la rumba llegó el caballero Sonó el tambor de la rumba al corazón Y al sentir su vibrar y su sonar no pierdo tiempo y yo llego A la rumba llegó el caballero Débame la clave ahora Hazme el coro y yo sonero A la rumba llegó el caballero Que yo respeto a los veteranos Y a todos los soneros nuevos que son buenos ¡Vuelve, camínenos! ¡Vuelve, camínenos! ¡Vuelve, camínenos! ¡Vuelve, camínenos! ¡Vuelve, camínenos! ¡Vuelve, camínenos! ¡Vuelve, camínenos!